Este lugar se ve muy bien amigos Mi esposa se quedó en el carro Ella el día de hoy No viene muy bien Allá se quedó descansando Una mano quebrada Una roca De basalto Allá estoy viendo uno de basalto amigos Muy rústico Pero aquí estoy viendo otro Ven Esta es una hoja Wow Es una hoja Y acá está el otro Órale Órale Y posiblemente Valeo tardío Ven Está plano por aquí Wow A estos lugares Yo los llamo maravillosos Porque tienen mucho vestigio Y se siente la vibra De que aquí estuvieron nuestros amigos Los primeros nativos Es una belleza Es una belleza Wow Ahorita voy para allá Wow 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 Que bárbaro amigos En este llano hay vestigios Por todas partes Aquí encontré otra Aquí encontré otra Parece una hoja Esto Es una roca de material Wow Wow Está completa Qué belleza Qué belleza Otra hoja amigos Pero parece Pero parece que esta Si tiene Una pequeña base Ven Parece que si tiene Una pequeña base Wow Amigos Aquí encontré Una hoja O un cuchillo Miren Ven Ven Aquí la arena Se fue acumulando Wow 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 Ay 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 Coyote 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 Wow Esto es una Hermosura Wow Amigos Wow Esto está Esto está Bárbaro Coyote Coyote Esta hoja Es de calcita Vamos a ver Cómo se pone En la marca Fíjense Ustedes Ven Cómo quedó Marcado ¿Ven? Cómo quedó Cómo quedó Cómo quedó Cómo quedó Cómo quedó Cómo quedó